Javier, preguntarte directamente, ¿crees que esté la mano de Calderón o los cómplices de García Luna detrás de esto? Entendiendo lo que he señalado, que estas agencias estadounidenses como la DEA fueron los que trabajaron y encumbraron al superpolicía en tiempos de Calderón, hoy esperando sentencia por sus vínculos con el narcotráfico. Sí, definitivamente, de que lo utilizaron en ese tiempo y sobre todo viendo la temporalidad, o sea, hacen imputaciones al presidente López Obrador en esa temporalidad precisamente, y acuérdate que la rivalidad estaba muy fuerte. Entonces quería él justificarse y quería de alguna manera, pues hacer, tener evidencias en contra del presidente López Obrador, y qué es lo que pasa. La misma agencia desestima, a final de cuentas, esa investigación porque no estaba sólida, porque a final de cuentas se tiene que tener otros elementos de prueba, no nada más el dicho. Entonces no ha de haber habido más elementos de prueba y obviamente cerraron la investigación, pero de que, ay, estuvo la mano de Calderón y de Genaro García Luna, eso ni dudarlo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!